Hay una agresividad que no tenía, igual me gusta. No, 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 no estoy diciendo que el azarte es bueno, porque todavía no, 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 pero esa católica monotemática del toquecito para el lado, no, no, que me desagrada un montón, ¿ya? No, ahora lo hago, como más pulsante, ¿ya? Correcto. Más agresiva, creo que tú tienes toda razón. Hola, mis guines de YouTube, soy el viejo Toga, y en la última encuesta que envié en mi comunidad, ustedes me indicaron que realizáramos el análisis táctico de Martín Lazarte. Martín Lazarte, alias Machete, el flamante nuevo entrenador de la selección chilena. Machete nació en Uruguay hace 59 años. Se inició de entrenador el año 1996 en Rampla Juniors de Uruguay. ha entrenado a varios clubes en Uruguay, en Chile, en Colombia. Estuvo también en Emiratos Árabes. E hizo debutar a Luis Suárez en Nacional y a Griezmann en la Real Sociedad, en donde también dirigió a Claudio Bravo. Ganó muchos títulos en Uruguay. En Chile ganó la Liga, la Copa y la Supercopa con la Universidad de Chile, en la temporada 2014-2015. Y su última liga la ganó en Egipto. Y fue con él, Al-Ali, en la temporada 2018-2019. En Chile lo conocimos en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Y usó frecuentemente dos formaciones, el 4-4-2 con forma de rombo. Y en su última expedición en la Universidad de Chile, usó en varias oportunidades el 4-3-3. Según mi pensamiento, se va a adaptar a lo que hoy tiene el fútbol chileno. Buscará a los hombres que están en su mejor momento. Y según últimas declaraciones, no le importará nada la edad. Es decir, nosotros no nos vamos a fijar en la cédula, en el documento. O sea, aquí lo que hay por joven o por menos joven. En Chile seguramente va a ocupar el 4-3-3. Y esta sería su alineación. En la portería no hay discusión. Elegiría la experiencia de Claudio Bravo, a quien ya dirigió la Real Sociedad de España y con quien tiene una gran cercanía. En cuanto al segundo portero, buscará el recambio natural de Claudio Bravo. Esto es, al joven arquero de Colo Colo, Brian Cortés, espigado portero de 1,87m de estatura. En desmedro de Gabriel Arias, el portero de Racing. Lazarte es un entrenador que le da más importancia a la defensa. En desmedro del ataque y por eso se preocupa de elegir a los jugadores indicados en las posiciones las cuales mencionaremos. En la banda derecha, aún no sale el jugador que derroque a Mauricio Isla. Hoy en el Flamengo de Brasil. Jugador que está agotando sus últimas balas en la alta competencia. En esta posición, solo hay un jugador que puede reemplazar al Juazo Isla. Y su nombre es Jonathan Andía, de Unión Calera. Jugador de buena velocidad y de gran campaña últimamente en el fútbol chileno. Las posiciones de lateral derecho e izquierdo son claves en el andamiaje de Lazarte, ya que son las armas ofensivas que tienen sus equipos. No solamente levantando centros o combinando con los volantes centrales, sino que también rematando a portería. La misma labor que hacía Matías Corujo, jugador uruguayo de la U del año 2015. Rayos, fue muy astuto al pensarlo. De defensas centrales, es en donde Chile está mejor armado. Hay grandes centrales. Está Paulo Díaz de River Play, un metro setenta y ocho centímetros. Defensa no muy alto, pero con buena velocidad y muy eficiente en la marca. Y también puede jugar de lateral izquierdo o derecho. Guillermo Maripán del Mónaco. Es un espigado defensa de un metro noventa y seis centímetros. Juega en la Liga Uno francesa, en la cual ha andado muy bien, incluso anotando goles. Él tiene un gran juego aéreo. El problema de este central es que en la fecha pasada, ante Venezuela, estuvo horrible. A mí, para qué weón, grita. Y eso le puede hacer perder puntos, aunque Lazarte lo conoce muy bien, ya que lo dirigió en la Universidad Católica. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Otro central es Francisco Sierra Alta. Otra de las torres chilenas, de un metro noventa y dos centímetros. Juega en el Watford, de la EFL Championship de Inglaterra. Este jugador también jugó en Palestino, en la temporada 2016. Es tal vez el mejor central chileno en la actualidad. Es el mejor central del mundo. Estuvo en la primera fecha ante Uruguay y mostró gran categoría, incluso marcando y anulando a Luis Suárez. El otro central es Gary Medel, del Bolonia italiano. El cual, por ser uno de los referentes de esta generación dorada, seguramente será el titular. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. De lateral izquierdo habrá un recambio importante, ya que Jean Bossejur, de 36 años, dejaría su puesto a Eugenio Mena, de Racing de Avellaneda. Mena es un lateral que no tiene mucha marca. Lo que sí tiene es mucha vocación ofensiva, y puede ser una gran opción de ataque en el sistema de juego de la Sarte. Otra opción, la cual es más defensiva, sería Sebastián Vega. Quien no es sublateral, como habíamos dicho en otros videos, sino es un defensa central que podría jugar en esa posición. Juega en el Monterrey mexicano. De volante de contención hay buenos jugadores. El titular indiscutido sería Eric Pulgar, de Fiorentina. Mediocampista muy fuerte, y que va muy bien en las pelotas aéreas. No es muy rápido en las coberturas, sino tiene buen pie en los pases. Es por eso que en una de esas las artes se las juega por Ignacio Saavedra, volante de contención de la Universidad Católica. De 22 años es la nueva joya del fútbol chileno. Jugador de buena velocidad y gran despliegue en el campo. Fue figura en el torneo local y en la Copa Sudamericana. Además, hay fuertes rumores que la Lazio de Italia está muy interesada en sus servicios. Y ese es el Gil. Los dos volantes centrales, los cuales son la piedra angular del sistema de juego de la Sarte, son Arturo Vidal, del Inter de Milán, y Charles Sarangi, del Bayern Leverkusen. Le ofrecen a Chile mucha defensa y mucha opción en ataque. Serán claves en el andamiaje que impondrá Machete. En el estilo de juego de los equipos de la Sarte, los laterales y los volantes centrales buscan mucho el remate de distancia. Eso quiere decir que veremos goles muy parecidos a este. César Pinares, del gremio de Porto Alegre. Es un media punta que puede jugar de volante central. Y Rueda lo alineaba increíblemente de puntero derecho, en desmedro de Fabián Orellana. Otra posible opción sería la de Luis Jiménez, de Palestino. Es un media punta, el cual en esta temporada se ha convertido en la gran figura del medio nacional. Con usted al mando, ¿la selección le va a volver a dar espacio a jugadores experimentados, como Luis Jiménez, que está en un gran momento, o se enfocará en buscar alternativas jóvenes, como lo hizo el entrenador anterior? Bueno, va de la mano con la respuesta anterior. Es decir, nosotros no nos vamos a fijar en la cédula, como decimos en Uruguay, en el documento. O sea, aquí lo que hay, por joven o por menos joven. Muy bien jugaba esa pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gol! ¡Definió magníficamente! Si Lazarte usa el 4-4-2 rombo, Jiménez encajaría muy bien en esa formación. O de lo contrario, si usa el 4-3-3, lo puede usar del falso 9, enganchándose y dándole espacios a sus extremos. Sinceramente, me gustaría mucho verlo de nuevo en la roja linda y querida. Salvó el capitán... Arriba la cosa está más complicada. Si bien hay buenos extremos, estos no alcanzan para llevar a Chile, a los desiertos de Qatar. ¡Empecemos a nombrarlos! ¡Tamos tan lones! Alexis Sánchez, del Inter de Milán. Hace rato que no juega de extremo, ya que en el Inter, arriba solo juegan dos delanteros centros. Y sus lesiones le están haciendo más difícil su permanencia en la alta competencia. Aún así, yo creo que será el titular en la posición de extremo izquierdo. Fabián Orellana, del Valladolid Español, apodado El Histórico. Siendo un buen jugador, Rueda nunca le dio la confianza. Esperemos que la Sarte sí lo haga. Jean Meneses, de extremo izquierdo del León Mexicano, donde es compañero del gran Ángel Mena del Ecuador. El jugador solo ha tenido un buen partido en la victoria de Chile sobre Perú, en el Nacional. Y de ahí, nada más a Millínez. Es un jugador que le falta atreverse más y tomar su lugar en la delantera de La Roja. Otro buen extremo que Rueda nunca llamó es Exxon Puch, de Universidad Católica. De gran presente en su club, en donde acaba de salir campeón. Y de grandes actuaciones en su mejor época en México. Y otro que según yo debería tener otra oportunidad en La Roja, es el chileno noruego Niklas Castro, del Alesún de Noruega. Si quieren saber más de este jugador, favor vean este enlace en mi canal de YouTube. De extremo, la única promesa en el fútbol chileno es Carlos Palacios, de Unión Española. Un jugador muy rápido y muy movedizo, que estuvo en el último partido contra Venezuela. Es un jugador que hay que darle más oportunidades. Y así se podrá ver su verdadera valía. De centro delantero, estamos hace rato bien complicados. Las alternativas son Eduardo Vargas, del Atlético Mineiro, el cual no se ha afianzado del todo en el equipo brasileño. Eduardo Vargas con Rueda no hizo mucho. Esperemos que con la Sarte vuelva a romperla con La Roja. Felipe Mora, del Portland Steinberg, de la Major League Soccer de Estados Unidos. En donde ha marcado 7 goles en 24 partidos. Es otra opción de delantero centro. Ben Brereton, jugador chileno-inglés del Black Boon Rovers de Inglaterra. Sonó muy fuerte en la era rueda. Esperemos que Machete le dé una oportunidad. Es un jugador muy interesante. Más datos sobre este delantero los puedes revisar en este enlace. Chá, amiguinés, resumiendo, les puedo indicar que Machete es un entrenador que juega al contraataque. No es un técnico que juega con presión alta. Miren, Rubéncito, un suscriptor me hizo esta pregunta en un comentario. Y me decía, viejo Toca, ¿crees que la Sarte es ratonero? Ratón es el entrenador que renuncia al ataque y se defiende con todo atrás. Esperando una oportunidad en un contragolpe. Amiguin Rubén, la respuesta es que la Sarte no es ratón. Si bien juega al contraataque y no es tampoco amigo de la presión alta, la Sarte no es un entrenador que se parapete en su arco y solo se defiende. No, amiguinés, ya que cuando tiene la posesión, sus volantes centrales y sus laterales se convierten en jugadores muy verticales. Los laterales atacan por las bandas a través de centros y de remates de distancia y los volantes centrales buscarán la asociación con los hombres en punta y también buscarán el arco rival a través de disparos de media distancia, así como habíamos revisado, y filtrando también balones a los extremos y al centro delantero. La generación dorada está viviendo el ocaso de su era y no tenemos los mismos jugadores de años atrás. Y por ende, el sistema de juego debe cambiar sí o sí. Aunque los dirigentes hubieran traído a Klopp o a Guardiola, la Roja no hubiera podido ser capaz de volver a la intensidad y a la dinámica de antaño. La prensa y algunos muchachos en YouTube han querido imponer de que si el entrenador no es ofensivo, entonces no es bueno. Y están muy equivocados amiguinis. Mourinho y muchos entrenadores italianos han ganado muchas ligas, Champions League y mundiales de fútbol. En Sudamérica hay grandes ejemplos. Un ejemplo muy claro es la selección uruguaya actual, la cual juega el contraataque y solo miren sus éxitos amiguinis. Varios clubes argentinos, uno de ellos, por ejemplo, Estudiantes de la Plata de fines de los años 70, el cual ganó tres Copas Libertadores y una Intercontinental, y el mismísimo Brasil de Tite, a ratos juega el contragolpe. Y así les da el golpe de gracia a sus rivales. Ahora, si no estás de acuerdo con estas palabras, obviamente espero tu idea, espero tu pensamiento en los comentarios de este video. Ya, amiguinis, suscríbete al canal, sígueme en Facebook y en Instagram, y esperemos que a Machete le vaya espectacular. ¡Espectacular! Recuerden, siempre, que con el viejo toga, la diversión está asegurada. Chao, amiguinis, y muchas gracias por ver este video. ¡Chao, lín! Chao, amiguinis, y muchas gracias por ver este video.